Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os dejo una partida en el mapa de Clubhouse donde ayer estaba con Caramel, con Caramel, digo yo, con Arco y con Sam, donde nos tiramos literalmente, bueno yo, porque allí en Colombia era otro horario y demás, me tiré toda la noche jugando, me tiré hasta las 7 de la mañana jugando, literal que no había jugado tanto a R6 desde ayer, llevaba meses en jugar tanto a R6 porque literalmente dejé de hacer directo, que tremendo directo, muchas gracias por todo el apoyo que recibí en el directo y el apoyo de ayer fue impresionante, me duché, me cené y literalmente que por la noche me puse con un arco y con Sam a jugar al R6 y estuvimos toda la noche jugando y la verdad es que me lo pasé muy pero que muy bien y por eso hoy os traigo lo dicho, esta partida en el mapa de Clubhouse donde me sacó algunas kills bastante, bastante guapas, por cierto, si lo sé, escucháis de fondo y no escucháis, bueno, no escucháis mi voz, ya me entendéis, es porque yo mi voz la tenía muteada y a ellos sí que se les escuchaba, por así decirlo, para que podáis escuchar el juego, ¿no? así que lo dicho, estamos en el mapa de Clubhouse, por cierto, abajo en la descripción tenéis un sorteo activo de un Gear Pass del año 5, así que si quieres participar, amigo, es totalmente gratis, participa abajo en la descripción porque quedan creo que son unos 11 días, puede ser, no sé, no me acuerdo realmente, pero lo he hecho, hay un sorteo activo, así que amigo, si te quieres ganar un Gear Pass totalmente gratis, pues participa abajo en la descripción lo he hecho, llevaba meses sin jugar tanto a lo que era el R6 y la verdad es que me lo pasé muy pero que muy bien, vamos a darle mucha caña al R6, Narco va a volver a jugar, vamos a volver a jugar todos y vamos a poner un poquito más de nuestra parte en el sentido de que vamos a jugar todos más juntos y demás y la verdad es que hoy lo más seguro es que también hagamos un directo bastante largo por la tarde así que hora española, lo más seguro, así que atentos al canal, pero antes de todo también deciros de que lo más seguro es que suba el vídeo del nuevo evento antes que el directo así que lo he hecho, sobre las 6 horas españolas o lo que sea, sacarán el nuevo evento y tendréis vídeo en el canal, si quieres ver el primer gameplay del nuevo evento de R6 ya sabes, activa la campanita que te llegará la notificación amigo y podrás ver el nuevo evento de R6 que como digo tiene una buena pinta que te cagas, ¿no? y es que bueno, como acabáis de ver la kill, es de donde sale el título literalmente, que es el primero que aprieta por así decirlo el gatillo, el primero que dispara gana porque literalmente el Zerman también me tenía en la mira por así decirlo y entonces claro, era una posición muy típica la que yo estaba entonces el primero que disparase es el primero que se llevaba la kill del otro en este caso yo fui más rápido y me la llevé por parte, me llevé la kill del Zermatt así que la verdad es que quedé una kill bastante, bastante chula y bastante limpia sinceramente me gustó mucho y por eso del título, también os digo una cosa y es que si os mola este vídeo dejéis un like, una suscripción que se agradece mucho y es que bueno, comentando un poquito más la partida, no habréis visto la primera ronda más que nada porque nos reventaron el culo, las cosas como son y esto, perdonad por mi cara, pero es que esto lo estoy grabando como a las una de la tarde, una y media porque literalmente que claro, me acosté muy tarde ayer y me he levantado súper tarde esta mañana, como no pero os lo he dicho, sinceramente, la verdad es que, la verdad es que lo merecía bastante, sinceramente me moló mucho el día de ayer que estuvimos ahí de chill jugando tranquilos la verdad es que fueron unas partidas muy guapas, literal que yo no bajaba de las 10 kills por partidas o así y la verdad es que me veo bien, me veo bien, tengo que seguir jugando, tengo que seguir practicando tengo que seguir practicando el tema de AIM, el tema de Game Sense y demás y la verdad es que eso, decidme vosotros en los comentarios como me visteis, la gente que me vio, lógicamente allí en el directo como me visteis, me visteis acertado o fallando en X cosa la verdad es que tengo que mejorar bastante cosas, sinceramente pero bueno, para ser el primer directo así un poquito más serio, por así decirlo la verdad es que fue muy pero que muy bien y sinceramente pues la verdad es que me moló bastante, ¿no? pero como digo, déjame en los comentarios como me visteis, porque la verdad es que también me mola como como, ¿qué opináis, no? como me visteis ayer, ¿no? aquí le fallo, bueno, no es que le falle, me la pega bastante bien el X yo le hago un prefire pensando que ya me la había cargado porque le estaba apuntando a cabeza pero no, y me consigue matar, pero lo he dicho, la verdad es que ayer estaba súper confiado por la noche, estaba jugando muy tranquilo, muy confiado metiendo muy buenos tiros, también os digo que la partida que me eché por la noche las tendré próximamente en el canal porque son partidazas literalmente y bueno, también dar las gracias a Narco y a Sam, pues que literalmente, pues eso, ¿no? estuvieron ayer acompañándome y la verdad es que jugar con gente a RSS muchísimo más divertido que jugar solo Q ya sabes que esto lo hemos estado hablando bastante y sinceramente RSS es un juego de equipo, es un juego que necesita comunicación, por así decirlo y la verdad es que solo Q encima de Ranked, cuando estás en Ranked y demás, pues no ayuda mucho por así decirlo, ¿sabes? pero la verdad es que, bueno, ayer me lo pasé de puta madre las cosas como son y bueno, sinceramente, pues salieron unas muy buenas partidas Narco también súper contento, Narco también va a volver a jugar bastante a R6 le volveremos a dar mucha caña a R6, literalmente que ayer estuve como 8 horas y media jugando a R6 las 3 del directo más las 4 y media que estuve ayer por la noche, literalmente más luego por la mañana que también estuve grabando, así que imaginaos y la verdad es que, pues eso, sinceramente, pues no me aburrí, de hecho, podría haber seguido más pero se tuvieron que ir a cenar y demás y por eso no seguimos, ¿no? pero sinceramente, como digo, estaba súper cómodo, me veía súper cómodo, jugando súper cómodo y la verdad es que, como digo, tengo que mejorar cosas porque, lógicamente, llevo muchísimo tiempo sin jugar bien, por así decirlo, a R6 y la verdad es que, bueno, también me gusta, ¿no? también me gusta volver a coger ese ritmo de jugar, por así decirlo, un poquito más en serio, ¿no? las partidas y demás me gusta y la verdad es que eso, la verdad es que eso, no sé ayer, sinceramente, como he dicho al principio del vídeo, el apoyo del directo fue impresionante, literal parece que os molan mucho los directos así con Caramel o con Narco, jugando así más o menos pues en serio un poquito, ¿no? tomándonos un poquito más en serio, no siempre risas que también es una cosa, tío, que no me ha gustado, ¿sabes? tipo, estar siempre risas jugando a la R6, nunca me ha gustado, ¿sabes? quiero decir, sí, sí me mola porque hablar con vosotros, tal, contar mis, mis mierdas todo eso, pues me mola, pero no para siempre, ¿sabes? no para todos los directos ¿sabes lo que te quiero decir? sí es cierto que me lo quiero tomar un poquito más en serio y la verdad es que lo he dicho ayer, pues fue muy bien, sinceramente y la verdad es que eso, ¿no? me moló mucho, me moló mucho, sinceramente y Narco nos lo dijo en la segunda partida, literal que nos mola mucho jugar juntos ya os digo de que si vas a empezar a jugar a la R6 o ya lleváis tiempo jugando, jugarlo con colegas es lo mejor que hay porque literalmente en jugarlo solo Q te estresas muchísimo más es un juego para Sicilo totalmente distinto y como digo, la verdad es que pues se nota bastante, ¿no? en ese sentido del solo Q a jugar con colegas, ¿no? pero bueno, sinceramente, lo dicho, tío, no sé, en la partida la verdad es que me encantó la jugamos todos muy pero que muy bien, sinceramente, no me voy a quejar y la verdad es que eso, sí que es cierto y que había una ronda, por ejemplo una que vais a ver de la Sofía cuando íbamos 3-1, que ahí le fallo un poquito a 2 que esas cosas no las tengo que fallar realmente pero bueno, eso ya sabéis que es jugando y demás fue fallo mío de una, pero bueno, poco a poco, poco a poco, chavales poco a poco, lo dicho, no hay prisa por mejorar muchos de vosotros me decís Pablo, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Pablo, ¿qué tengo que hacer para mejorar la puntería? para mejorar mi estilo de juego? para aprender a utilizar a este personaje es muy sencillo realmente y es simplemente jugar, echarle horas al juego echarle horas con ese personaje y literalmente adaptarte, ¿no? adaptarte, aprenderte a utilizar ese personaje 100% y como digo, así es como vas a aprender, ¿no? así es como aprendí yo, así es como aprende literalmente todo el mundo y como digo, pues la verdad es que, pues sinceramente no hay otra forma, por así decirlo, ¿no? así que, nada, chavales yo con esto, pues me voy a despedir ya estaríamos en la última ronda con Ivana bueno, no sé, no sé en qué minuto estaría pues yo me estoy viendo aquí el vídeo un poquito resubido para, pues yo que sé, no estar hablando solo a la cámara pero bueno, la verdad es que, bueno la última ronda también con Ivana lo jugué bien cargándome a esa Ivana cargándome a esa Valkiria, perdón, no a esa Ivana y Narco también lo hizo bastante bien cargándose a ese Jägger, por así decirlo aunque ahora mismo iré un poco adelantado a lo que es el vídeo pero bueno, igualmente pues eso, ya podéis hacer una idea, ¿no? de más o menos cómo es realmente no sé, me mola mucho me mola mucho jugar un poquito en serio de vez en cuando y ayer la verdad es que pues bueno, lo podéis notar muchos de vosotros y sinceramente pues súper cómodo con todo el mundo daros las gracias de nuevo por todo el apoyo ya sabéis que si me queréis apoyar todos los días un poquito más pues bueno, podéis haceros miembros podéis darle un like al vídeo podéis suscribiros totalmente gratis y bueno, pues me apoyáis un poquito más que la verdad es que se agradece bastante, ¿no? así que lo dicho, chavales yo con esto me voy a despedir os voy a dejar la ronda que aunque sea sin mi voz pues más o menos pues la veis un poquito y sinceramente pues va a molar bastante yo que sé así que nada, yo con esto me he despedido chavales, ya sabéis, un like, una suscripción se agradece mucho un placer, como siempre espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado estos pequeños tiritos que hemos estado metiendo un poquito, la verdad así que nada, yo con esto me despido un placer, espero que os haya gustado disfrutar de lo que queda de la partida y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡J Hungry! ¡J Toby! listo para quemar ¡Jabyrinth! ¡Ya salió! ¡Zangir! Sí, sí, ya pegué, Jackassinger. Verga, abierto. Creo que será. Voy por azules. No tengo el Seagma. Me gusta, vigiles estaban azules. Arriba. T4. Ahí cayó un LAC. Un miembro de los enemigos vivo. Bomba localizada. Están plantando. No, no, no está allá. Están spoteando donde está vivo, por otra cámara. Nitro out. Solo queda un atacante vivo. He was in dirt. Buenas. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Sí, no puede salir, Jay. Inteligencia. T5. T5.